Es increíble como quieran hacer leña del árbol caído, en este caso Jorge Ramos. Todo parece indicar que la orden ya estaba dada desde las más altas esferas políticas y sombrías del prianato. No me sorprendería que esto fuera así, pero bueno, resulta, vamos a remontarnos un poquito hacia atrás. Resulta que Jorge Ramos cuestiona al presidente sobre los muertos. Está diciendo la seguridad es un problema que pues le compete a todos los mexicanos y que además le preocupa a todos los mexicanos. Su sexenio va a ser el más violento. Y bueno, el presidente mostró sus cifras, le dijo si estamos actuando, la Guardia Nacional todavía no está en funciones. Y pues tranquilo chavo, le dice el presidente a Jorge Ramos, quien llega a cuestionar y de muy mala manera al presidente, quien se portó a la altura de las circunstancias. Ahora, el día de ayer, pues fueron asesinadas a sangre fría 13 personas, incluidas en ellas un niño menor de 3 años. Lamentable este hecho, pues como vio los corazones de todos los mexicanos. Y bueno, es increíble que el culpable de todo esto es el presidente Andrés Manuel López Obrador en palabras textuales de la gente que apoya al prianato. Es increíble que a estas alturas del partido se esté solapando, se esté mimando al Partido Revolucionario Institucional que durante décadas pues dañó tantísimo a nuestro país, además de que lo saqueó. Bueno, todo esto y más antes de comenzar a dar las notas periodísticas y hablar de este tema, porque parece que esto ya había sido acordado. Te invito a que te suscribas a este bonito canal, actives la campanita, no le temas al éxito, activa la campanita y comparte este video porque esto va a ser increíble. De aquí vamos a hacer un boom, fíjate bien lo que está pasando en estos momentos. Vamos a irnos a Twitter y bueno, antes que nada vamos a ver la nota, ¿no? Comando Armado entra a una fiesta familiar y mata a 13 personas en Minatitlán, Veracruz, ¿no? Esto es la noticia que como vio el día de ayer a todo México. Vamos a ver, vamos a ver lo siguiente. Hoy 20 de abril, hoy siendo 20 de abril del año 2019, Jorge Ramos, esto pasó ayer a las 9 de la noche. Hoy sale Jorge Ramos muy hipócritamente a sacar este tuit. ¿Te estás burlando de la tragedia? ¿Qué clase de ser humano es Jorge Ramos que aprovecha este momento para pararse el cuello, burlarse de las personas y querer vender una suscripción a un medio chayotero inservible? Que le sirve al régimen y como dice Noronha, eres un servil de los neoliberales. Ahí tenemos a este hipócrita, se levanta temprano a burlarse del pueblo de México. Claro, claro, era de esperarse porque no vive aquí. Pero fíjense bien lo que dice. Aquí va mi columna de cuando fui a la mañanera. Reconozco que tuve toda la libertad de preguntar. Eso no pasa en otros países ni con otros presidentes. Pues claro, porque tú no tienes el talante que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú no tienes la moral que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto no pasa con otros presidentes. Dice, quieres que el mexicano se olvide de tus tonterías. Pero vamos a regresarnos. Dice, aquí va mi columna de cuando fui a la mañanera. ¿Se acuerdan ustedes el planteamiento de Jorge Ramos en la mañanera? Pues sí, fue el tema de la seguridad. Y qué casualidad que en estos momentos que pasa lo de Minantitlán, saca a relucir. No, pues yo tenía razón. ¿Eso quieres decir con tu columna? Y bueno, aquí está su triste columna en reforma. Cuando fui a la mañanera. No, no la voy a leer porque no tengo la suscripción y no pienso comprar porquerías. Si acaso, si acaso y encuentro la columna por ahí, sí la leería. Fíjense bien. Pero cuestionar a López Obrador por los muertos que nos toca cuando fui a la mañanera. Ahí está. Ahí tienen a este maldito hipócrita haciendo leña del árbol caído. Todo parece indicar que la orden estaba dada y que Jorge Ramos sabía de este terrible acontecimiento y de los hechos que van a pasar en México. Es increíble. Y fíjense bien, concuerdo con lo que dice Mamonimus, quien tiene su canal en YouTube. Él no sale, pues no sé quién sea, pero es un personaje de esos que suben videos así nomás, pero no sale él. Y hace una buena reflexión. Vamos a irnos acá. Esto lo publicó el 16 de abril. Hoy estamos a 20 de abril. ¿Creen que López Obrador no se ha puesto a disminuir los homicidios por cuestionamientos como el de Jorge Ramos? Inicia la pregunta. Pues la campaña es insistir en esto porque los opositores son los que intentarán engrosar la violencia y los homicidios para intentar hacer fracasar a AMLO. ¿Y qué vemos en las redes sociales? ¿Qué estamos viendo? Una serie de comentarios absurdos culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense cómo Mamonimus hizo este planteamiento y hoy es una realidad. Y ahora, el día de hoy, 20 de abril a las 2 de la mañana, publica esto. Qué raro que las notas ocurran en fin de semana o en días de distracción como la seguridad de Felipe Calderón y Fox. Sobre eso, ¿qué les dije sobre la pregunta de Jorge Ramos? No, es que es más que obvio. Son fáciles de persuadir. Y ahora bien, vamos a ver. Vamos a irnos a mi Twitter porque ahí estoy en Twitter. Para los que no me siguen en Twitter, los invito a que me sigan. Ahí estoy publicando bastantes cosas interesantes, ¿no? Y yo le puse a Jorge Ramos. Ya estarás contento por lo de ayer. Hipócrita eres. Le puse a Jorge Ramos esperando. Bueno, seguramente me va a bloquear. Andrés Manuel López Obrador se pronunció. Claro que a mí me hubiera gustado más que hubiera dicho algo como estamos trabajando en este rollo. Ya se mandaron a, ya mandé a tales personas a que chequen el asunto. Obviamente el gobierno estatal de Veracruz pues ya respondió. Dice que está, que ya mandó a buscar a los presuntos culpables. Pero el presidente lo que hizo hoy fue precisamente cerrar esas voces. O sea, callar esas bocas que lo culpan, que lo incriminan por todo lo que está pasando. Es que ya ni la friegan. El día de ayer Peña Nieto, Antier, Antier, Peña Nieto, todo parece indicar que mandó a matar a un asistente del Estado Mayor Presidencial. Lo dicen las notas periodísticas. Se encuentra el arma a su nombre. Y el culpable fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dicen los derechangos. Es increíble. Ahora bien, Andrés Manuel sale a decir esto en Twitter. Pero bueno, callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos. Y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados. Ahí tienen, ¿no? Dice, la prensa nunca ha callado. Acuérdese de los 43 estudiantes. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ya todos están atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente se adelanta porque sabe que van a querer atacar por este lado. Es increíble que existan personas sin corazón que estén haciendo leña del árbol caído. Supuestamente él vino a cuestionar al presidente. Y Jorge Ramos, ¿qué ha hecho por el presidente? Fíjense cómo es de hipócrita. Vuelvo, dice él. Dice, pero cuestionar a Obrador por los muertos que nos toca. Eso no pasa en otros países. Como quien dice, por un lado eres bueno, por algún lado aquí te subo la espalda. Y después te ensarto la puñalada, ¿no? Hipócrita, la hipocresía. Jorge Ramos, ¿por qué no? ¿Por qué callaste, no? Ahora sí todos están juzgando al presidente, ¿no? Pero cuando pidieron la renuncia, así tan, ahorita ya están como que muy enojados, ¿no? Ahorita los derechangos están muy enojados, lamentando todo eso, dándose golpes de pecho. Ya nada más falta que Felipe Calderón salga a decir sus tonterías. De que lamenta estos hechos cuando él fue el que inició todo esto. Yo me acuerdo, yo viví allá en las zonas más peligrosas, en una de las zonas más peligrosas del país. Y es lamentable lo que está ocurriendo en Veracruz, en mi bello estado de Veracruz. Que ahora, pues, está plagado de estas noticias lamentables. Y que periodistas como Jorge Ramos vengan a hacer esto, se llama hipocresía, no tienes nombre, ya, no te queremos aquí. Deja de hacerte el santo, que es increíble. Peña Nieto tampoco ha dado la cara. Fíjense bien, creo que ni siquiera había tuiteado. Lo interesante es que, a ver, fíjense bien, se despertó, se despertó precisamente, sí, fíjense bien, hace 20 horas fue su último tuit. Y de ahí se levantó a promocionar la suscripción a Reforma. Es que estos no tienen progenitora, no tienen. Ya estás peor que estos sinvergüenzas prianistas. Dime, ¿para qué bando estás jalando? Sí, claro, no seas hipócrita. Y bueno, este es el video, ¿qué piensas acerca de esto? Déjame tu comentario aquí, en la cajita de comentarios, válgame la redundancia. Y aquí te dejo dos videos para que los vayas a ver. Nos vemos, hasta la próxima.